ay jessica ay jessica porque te fuiste jessica de todos los que se han ido creo que la que más falta me hizo a mí la jessica de todas pero ver si todo no es cierto es cierto yo le dije esta dicha que él iba a extrañar me diciendo le dije jessica no me metía en problemas ni nada de nada solo tranquila todavía no es que no buscaba problemas me refiero en general verdad y cuando he dicho yo de que lo que estamos mejor sino que están obviamente la jessica se excluye porque hay otra onda yo cuando la vi ahí va que la marisela bien hermana de la hija está bueno primero echen la leche para ver qué tanto se queda porque le calculan el azúcar de chumpe para ver cuánto hay porque a ver si para que alcance tengo más agua pero poco tienen más todavía y la mayoría estaba ahí mira qué rico está eso miren está rico o sea nano estaba ahí el diablo este creo que chuga chuga de franklin la melisa la melisa todos nos ayudando según yo los bichos iba a ganar el regalo hasta el barrabacito chiquito ah está bien y estaba el hijo de la pati cuando los grandes se iban ahí ya estaban conmigo nunca lo abandonaron que no qué rico está eso qué rico está eso avi my god miren no es por nada pero yo creo que ustedes han superado la gladi sin paja todos han superado la gladi en lo rico que está todo la comida de la hueva rica el arroz en leche de la chiclín está rica la pasta de las bichas está rico esto está riquísimo la que hizo ya me con con blanca con 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 jancy de la ensalada rusa la cebolla de la vieja inútil qué rico está ve hola no es que te quedó perfecto y que vos deberías de cocinar siempre hija no 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 nos refiemos a vos no estábamos hablando de la gladi hija de vos no cómo es aquel que estamos así bien inútil vos y el buche ahí lo va a meter no sé que no quiera comer pero la muchacha ya ahí que vaya con recaudo ahí que vaya cuando le agarren los juguitos pero qué rico está ese recaudito lo comiendo lo muerco la verdad con dos manos la madre voy a tomar el señor está rico la manita parte ¿Por qué me hablas así, vieja? ¿Por qué derecho? Solo hay pasada. Es que no sé si... Ah, es que a usted le gusta el hígado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿El hígado? No, a mí es la molleja. ¿Tienen mollejas los chumpos o no? Sí tienen, sí tienen. Sí tienen. Gracias a tenérselo. Ahora está caliente, de verdad. Sirena, ¿usted cómo va con su comida, hija? Ya es todo, el gallo. Ah, ¿y esto es el gallo? Ah, qué rico, le ve a eso a usted. Ojalá alcance la comida, Sirena. Si no, ya la regamos. Sí, va a alcanzar. ¿Cree usted que sí? Sí. Ojalá, hija, ¿por qué? Joder, qué... Ah, sí, ya, ya, joder. ¿Y ahora qué se duerman? De qué? De la pena que le den conmigo. Voy a regresar algún día. No. ¿A ver qué? No, va, va. ¿Ah? No, pero yo también. ¿De qué? ¿De la pena? De la pena. De nada. No es el que estaba diciendo, ya la conozco. ¿Para qué no estamos hablando nada más? De otras cosas, no. ¿Por qué le digo yo que es el guión todo verlo así? O sea, que venga igual que antes. Sí, 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 que está dicha. No venía porque no ha querido. No, me invitaba. Ah, Jessica. No, hasta aquel día me invitaron. Sí, en el día está dicha. Jessica, Jessica, Jessica. La invitamos, te invitamos a ver la canasta, ¿es cierto? Sí, cuando estábamos haciendo la... La canasta que teníamos la canasta, no como. Ah, sí, que quedó ahí, ¿verdad? Quedó. Sí, por cierto. La canasta donde estaba en los guineos. Esta es la buena. Ah, sí, varias veces que no me dejaste plantado. Ah, ¿sabe cuándo nos fue plantado? El amigo secreto con el dog. Acuérdese. Esa sí fue plantada que nos diste. Sí. Sí, pues sí, pero acuérdense que para mandar regalos, pues sí, tuvo que recordarte, ¿no? Lo que importaba era el regalo. Lo que importaba fue era que está más valida de que nunca, ¿verdad? No, lo que importaba tenía la asistencia de ella. No, sí, vale más la asistencia que el regalo. Sí, no, el regalo de chino. Cuando nos dejó plantado, bueno, el dog dejó plantado con el regalo cuando nos jugamos amigos secretos. Fue en febrero. Sí, hola. Y yo dije bien informal. Te diste tan informal. Te diste un concepto. No, de verdad, no puede venir. Sí, te comprendemos, hija. Adiós. ¡Apruebelo! Yo sí me venía quemando porque los ha quedado... Yo le doy un minuto más. ¿Un minuto? Ay, me lo prueba, me lo deja probar. ¿Qué hermoso? ¿Viene aquella, van? ¿Viene? ¿Escucho, van? ¿Se fijó? ¿Viene aquella, sale corriendo? Qué hermoso eso, vea. Ay, normita. Ay, normita. Ay, normita. Para que el hermano no supiera, va, esta mujer. No sé si vamos a tener detalles con los manteles blancos. Están dando puño a animales. Ah, es cierto, por la claridad, va, por lo blanco. Vaya, si no, podemos cambiar si se ve que no paran de llegar. Porque hay un minuto más. Pero es que, es que, es que... El problema es que los blancos del palo están llamando a eso y siempre va... Lo que pasa es que afuera es donde se quedan. Antes venían para adentro porque solo aquí había blancos. Es cierto, habían todo esto de acá. Pero mira, ya están llaves. Pero mira, ya no hay tanto. Y hasta el día de los días de esos animales. Más que pican duros, vamos a usarla mismo. Es que es uno de los animales que pican las vacas. Ah. Es como hormiguitas. No, pero no son hormiguitas. Son otros, como hormiguitas, son o algo. Son como hormiguitas. Si no es que huyan. Un poquito más. Otro minuto más. 6, 7. 6, 7. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué es la macarona, macarona? ¿Vaya a ver cuánto hay de fuego, pues? Ah, vamos, vamos. Sí, sí, con macarón. Bueno, te dejamos anoche. Bueno, vamos a ver. Es que ahorita es un minuto, creo yo. Ya, hoy sí ya. Estamos feliz porque por primera vez en nuestra tía estamos en toda paz. A mí, excelente. Ay, que estáis viendo. Saque otra ahorita. Y porque sale corriendo, como que está quemando. Porque, porque estamos en el día. Ahorita sí ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está emocionado, un momento, chicos. Se nota. Trále, vamos a enseñar cómo está de nuevo. ¿Por qué? Hola. ¿Por qué le vamos a echar? ¿Por qué? Ahorita la vamos a probar. Sí, está temprano. Mira la tía. Ah, no, no alcanza eso. ¿Qué le digo a este? No alcanza, ni por cerca. Aquí salen unos... No, pero se le echa nada. ¿Aquí hay más comida? Ajá, sí, hay para hacer más. Allí sale como para unos... Con volar. ¿Cuarenta vasos quizás? Ahí no le han echado agua. Sale... No, ya tiene agua. Sale como cuarenta vasos. Mira, más que son vasos grandecitos, vejo. Está espeso. Ya tiene azúcar. Está bien. Está todavía no. Tiene el agua del coco nada más. Vaya, para que veras. ¿Y la leche ya la tiene? No. Ah, no. No, entonces sí le falta. Le falta el doble. Ah, y sabe qué otra cosa. No sé, tienen hielo también. No, ya, ya. Va a crecer muy bien. ¿Usted no le ha entendido a Garza? ¿A quién? Piense la muy agua y cocurita, va. Pues en el pura agua. Agua natural no tiene todavía. No, no. Él piensa que así... Agua natural no tiene. Sí. Solo agua. Solo agua y coco. Ah, entonces sí le falta. Eso le digo yo que se ajusta. Por eso. Le van a echar más agua. Le van a echar hielo, le van a echar agua natural. Le van a echar un calón de leche. Ajá, unos, dos calones de leche. Entonces lo vamos a llenar en el que compro el casillo. ¿Para qué los me? Estoy hablando de que antes... Ah, pero y si no, pues solita y ya va. No, bueno, bueno. Y si no, aquí tenemos más coco. Ah, bueno, para que los pruebes. Ah, ok. Ah, está bien. ¿Aquí no está bien aquí? Entonces aquí. Todos los echen aquí. Ah, sí, aquí tienen todavía, poquito. Ya es cuando le echamos más carne, porque si le echamos más hielo, va a quedar realito la carne. Ah. Pero es que, déjenme probar aquí en la mano. Ya, para que me déjate el salón, porque te lo comien y me muestran. Ya. Vale. Sin azúcar, sin nada. Aquí sí tienen pura sobra agua de coco, va. Agua de coco. Entonces le pueden echar unos dos, tres galones de leche, si hay. Yo creo que la leche hay todavía. ¿La leche la buscaban de la hijita? No, hombre, la la guardó toda la leche, no sé si ya la ocuparon toda. ¿La de vaca? Sí. ¿No le dije que la leche de vaca era buena también? Ajá. No, la cocina. No, sí la cocinaron, creo yo. ¿Hay leche todavía? Leche de vaca. Ajá, de la natural, de la mañana, de las vacas. No, yo pronte a la lanza. Sí, viene mi abuelita. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cosa? La lora, acá arriba, acá arriba. Ah, ok, a chugar, decíle. Cama, todo. ¿Por qué? Ya le echamos a tu tono. Es que, como ustedes quieren, si lo echamos, le echamos más agua, leche y todo, va a quedar rico siempre. Pero si aquí le echamos más leche y todo, también está rico. Yo decía que la carne, para que no quedara tan ralito de carne a la hora de echarle más agua. Sí, pero... La carne sí, para que quede bien. No, pero es que tiene bastante. Yo le dije aquí a ti, rato. Porque lo que ve es que no... Sí, sí, disuelve un poquito ahí. Ajá, dígame. ¿Vamos a la cama? Dígame, va, aquí, para que soy bueno, dígame. Cuénteme, cuénteme. Ay, que usted pregunta leche de vaca. Ajá. Es mejor que le echan de galón, porque la otra tiene que hervir. Ajá, pero es que sí, yo creo que la hervieron, porque si no, ya estuviera arruinada a esta hora. Entonces, si hay, tendría que estar hervida. Ajá. ¿Está hervida ya, verdad? Sí, está hervida. Vaya, vaya, ajá, sí. Y sí. No, sí, nos da curso a todo. Ah, qué rica también, así, usted crudita, con café listo en la mañana, con tortilla. Rico es eso, pero sí, creo que sí. Vaya, entonces, dicen que si hay, nomás asegúrense que esté hervida, va, porque no la van a echar cruda, nomás. Con panelita, pero también no. Con panelita, también se puede. Bueno, la leche, si ya está hervida, tal vez tiene canela ya, ya tiene sabor. Bueno, bueno.